Vientos del sur La muerte Cayama lo dijo hace algún tiempo ya Vientos del sur Recuerdo aquellos días En que mi vida no iba tan mal Noches de vino sin melancolía Vientos del sur se acerca el final No dejes que los recuerdos me ahoguen No quiero ser víctima ni llorar Vientos del sur sobre mi dolores Vientos del sur no me hagan pensar No dejes que los recuerdos me ahoguen No dejes que los recuerdos me ahoguen No quiero ser víctima ni llorar Vientos del sur sobre Montevideo Vientos del sur no me hagan pensar ¡Valte! ¡Gracias! 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 Gracias.